Actos como tocar, besar o acariciar a un niño, niña o adolescente de manera inapropiada y morbosa son considerados tipos de abuso sexual. Es una triste realidad a la que no solo están expuestos los menores de edad que han hecho de las calles de República Dominicana su hogar, sino también aquellos que viven bajo un techo con sus tutores. Debemos tener siempre presente que quienes abusan de nuestros niños son a veces las personas más cercanas. Muchos son los niños, niñas y adolescentes cuya inocencia ha quedado marchitada por un pedófilo que le abusó sexualmente. En la mayoría de los casos, el temor al agresor les obliga a permanecer en silencio. Podemos mostrarle y presentarle a los niños y niñas que sí, sí pueden, sí tienen el derecho de decir no, tú no me puedes tocar. Prevenir antes que lamentar es lo que promueve la Fundación Movimiento Uno a Uno República Dominicana dirigido por líderes cristianos. Fui invitada para dirigirlo aquí en República Dominicana. Pertenece a México, Estados Unidos y Guatemala, unos cuantos más países. Cuando tomé a Uno a Uno, lo tomé porque en realidad tenía mucho que ver con lo que ya nosotros hacemos. Nosotros nos importa la familia, nos importa una ciudad libre de conflictos que nosotros estamos atravesando en estos tiempos. Motivada por su amor a los más indefensos, la directora de esta institución, reverenda María Cristina Gregorio, busca a través de actividades que promuevan valores que en cada familia, centro educativo, barrio o comunidad, los niños hagan uso de sus derechos para contribuir con su crecimiento digno y adecuado. Queremos llegar a que tantos padres como maestros y los niños reconozcan que el abuso existe. Y queremos tener una nación más libre de crímenes. Recuerda que ellos son los hombres y mujeres del mañana, son los que se están formando, son los que están subiendo, son los que cuando se educan, le dicen a papi, papi, no cruces las ruedas rojas, papi, ponte el cinturón. El Colegio Bilingüe ABC fue uno de los 23 centros educativos que el pasado 23 de septiembre, también día de la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, abrió sus puertas para que sus alumnos reciban estas enseñanzas de prevención contra el abuso infantil. Me parece que es un programa bastante ajustado a las necesidades que tenemos actualmente y que yo siempre pienso que por qué era esperar que ocurran las situaciones, por qué no mejor prevenir. He venido con una charla sumamente interesante a decir no al abuso infantil, no a no dejarte tocar, no a no hacer cosas que te intimiden, no a no hacer cosas que te hagan sentir incómodo y lo ha hecho en un nivel sumamente interesante, en un nivel para niños, en un lenguaje muy asequible para su nivel. Se trata de una labor que realizan desde el año 2013 con un programa de contenido educativo y cristiano que ofrece charlas a niños y les enseña métodos de prevención y cómo actuar si alguien pretende tocarle sus partes íntimas. Tenemos un programa donde le enseñamos a los niños a que puedan empoderarse de diferentes pasos, son tres, que es gritar, correr y contarle a alguien. ¿Cómo vamos a gritar? Gritar cuando se acerque el abusador o el depredador. ¿Cómo vamos a correr? Correr inmediatamente sobre un adulto, contarle sobre aquello que el depredador o abusador se insinuó, si es que le toque o que se deje tocar. Atendiendo a que es considerado crimen y violación severa el irrespeto a los derechos de la niñez y que los menores de edad tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso, la psicóloga Madeline Rodríguez afirma que el Estado Dominicano debe de hacer cumplir las políticas que se supone velar a favor de ellos. Muchos son los daños que padece un niño, niña o adolescente cuya infancia ha sido violentada sexualmente. Pueden haber secuelas a corto plazo y secuelas a largo plazo. Entre las secuelas a corto plazo podemos ver respuestas fisiológicas de los niños, podemos ver problemas de comportamiento, problemas en el tema de la socialización, o sea, aislamiento social y también podemos observar, por ejemplo, bajo rendimiento académico. Penosamente es un mal que tiene lugar en diferentes estratos sociales. Gente desalmada que, sin importar los perjuicios que puedan causar, violan la inocencia de pequeñas víctimas. Por ello, disminuir el abuso sexual infantil debe considerarse un reto para el Estado y la sociedad en general. Con el fin de erradicar este flagelo en el país, el proyecto 1 a 1 seguirá contribuyendo para evitar que se multipliquen las historias de niños, niñas y adolescentes maltratados y abusados sexualmente.